Hola que tal, mi nombre es Kurali y bienvenidos a otro viernes de Otakuralia En este viernes de Otakuralia vamos a reaccionar a un video que me pasó mi novio que en verdad nos va a hacer llorar Vamos a reaccionar a Goku me enseñó a no rendirme jamás de un canal que en verdad es muy muy bueno Hace videos muy muy pero muy buenos sobre Dragon Balls que se llama The Break De seguro ya lo conocen porque ese canal es mucho más famoso que el mío así que Y nada, aún sigo teniendo opening así que vamos a volver a improvisar con el opening Bueno, este video promete ser que nos va a sacar un par de lágrimas y yo que no soy llorona me va a encantar Vamos a prepararnos mentalmente para esto Ok, dale Si un perdedor hace muchos esfuerzos quizás pueda por sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido Es muy pequeño Es el tipo de niño con lento desarrollo Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Cuando anochezca robaré una cápsula ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Guine, hablo en serio ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? El gran Freezer teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin ¿Super Saiyajin? Ya se me puso la piel de gallina ¿Que no se supone que solo es un mito? Así es Aunque no deja de ser una preocupación para él Y... Es muy probable que ese sujeto esté tramando algo Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú Son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes Que bello Siempre me pone sensible el abuelito Eso quiere decir que eres un perdedor Entonces esa es la razón por la que estoy en la tierra Debo agradecértelo Y además Si un perdedor hace muchos esfuerzos Quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido ¡Ahhh! 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 ¡Ya espera Bardock! ¡No creo que sea buena idea! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Y llegar a estar equivocado iré a rescatarlo de inmediato ¿Y si mejor huimos los tres juntos a otro lugar? ¡No podemos! ¡Con los rastreadores podrían encontrarnos en un instante! ¡Bardock! Ningún hombre Saiyajin se preocupa así tanto por sus hijos Siempre me la paso en el campo de batalla Por lo que quisiera al menos una vez en mi vida preservar algo Sobre todo si es alguien que está destinado a ser un guerrero de clase baja ¿Qué refiero a mi hijo? ¡Aquí viene! Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta Lo que nos pide es imposible ¡No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa! ¡Ahora lo verán! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué lindo! Es imposible para el que lucha Si entrenan todos los días llegará el momento que ustedes puedan mover una piedra como esta ¡Te entiendo maestro Roshi! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ahora no estás preparado para hacerlo! ¡Más vale que la dejes o te vas a lastimar! ¡Mmm! 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 Si tu padre llega a cambiar de opinión iremos porque hoy estaremos! ¡Escucha! ¡Más de lo que pase tienes que sobrevivir! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Llegó la hora de pelear! ¡Tu padre es Goku! ¿Y ahora de que se trata? ¿Permiterá que un niño como este participe en el campeonato? ¡jajajaja! Oh! ¿Realmente eres tu Goku? Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo ¡Pray ser más mal que peles con todas tus fuerzas! ¡Porque a quien vienes, a quien más le temes! Él es el Super Saiyajin Él es el guerrero legendario más fuerte del universo El Super Saiyajin Pero, ¿qué es lo que quieres decir con renuncio? A consecuencia de haber usado tu poder al 100% Tu ki está disminuyendo, así que ya no tiene caso Seguir peleando contigo Ya estoy satisfecho Y tu gran orgullo está hecho pedazos Todo esto sucedió porque apareció alguien más fuerte De lo que tú te imaginabas, Freezer Y lo peor es que... Se trata de un Saiyajin No tiene caso derrotarte si tienes miedo Es mejor que vivas con ese trauma Para siempre Nos volveremos a ver A un músico Te mostraré la gran pared que no podrás sobrepasar Por mayor que sea tu esfuerzo A partir de ese momento Solamente vivía para cumplir un objetivo El cual era superar los poderes de Kakaroto Pero a fin de cuentas No logré superarte Y a causa de eso Un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón Disculpame, pero como vi que no tenías defensa Pues te ataqué Disculpame Pero Kakaroto Tú eres diferente No peleabas solamente para ganar Siempre sobrepasaste los límites de tus fuerzas Para no perder ante nada Ya entendiste, ¿verdad? Te advierto que dejes de pelear Ninguno de los dos está muerto todavía Así que mejor llévatelos y vuelve a tu planeta Por eso Tú nunca te atreviste a matar a tus otorgunas ¡Espera, por favor! Krilin Discúlpame Pero por lo que más quieras Déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor Solamente no te voy a pedir ese capricho Lo sé Porque tú nunca te atreviste a matarlo Parece ser que finalmente he comprendido Que en mi corazón hay un poco de sentimiento Que suelen tener los humanos Pero no puedo soportar la idea De que existe un Saiyajin generoso Que le gusta pelear Tú puedes Kakaroto Eres el número uno Whis Si Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? Si Demonios En verdad es una persona de tener Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del Ultra Instinto Toda esa fuerza en la que tanto confías Desaparece fácilmente Yo no me considero A mí mismo como un héroe de la justicia Pero si alguien Se atreve a lastimar a mis amigos No lo perdonaré 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 Exito cinco minutos para calmarme, ¿ok? Volve en un segundo Wow, en verdad fue un video hermoso, maravilloso Toma tu like, en verdad fue fantástico Cuánta emoción, cuánta emotividad, cuánto sentimiento, cuánto de todo, cuánta de verdad Obviamente Y es por las razones por las cuales me encanta también ver anime, ¿no? Porque tienen mensajes, pueden llegar a tener mensajes tan fuertes, tan hermosos, tan verdaderos como este Y son de los cuales uno aprende, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado este video Terminamos un poco sensibles, no con la super emoción Pero muy, muy feliz, terminé muy, muy feliz Este, me ha encantado Muchas gracias a The Break para hacer este video tan maravilloso Les voy a dejar el video aquí abajito por si aún no lo han visto No sé por qué no lo han visto Vayan a verlo, denle su like Síguenlo porque en verdad es un crack En verdad, en verdad, en verdad Es maravilloso todo lo que hace Y nada, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo viernes de Otakuralia Déjenme aquí abajito en la cajita de descripción A qué otras cosas les gustaría que yo reaccionara O que yo viera, o que yo hiciera Y yo con gusto, que lo vale Y nada, espero que les haya gustado Y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.